R 14.000 razones para seguir escribiendo Mi corazón sincero hoy se vistió de negro por ese amor pasadero No busqué convencer tu alma negra, solo quise Era que a plantar ese corazón de piedra Si tuviera que mostrarte mi vida entera Para que viera las dos caras de la moneda Y escogiera si a mi lado te quedabas o te marchabas Era tu decisión la que siempre respetaba Pero si te quedabas sería la esperanza de mi nuevo amanecer Junto por la playa hasta el atardecer Esperando aquella luna a la nochecer y caminaríamos Juntos sonreiríamos y al son de una canción alegre Corearíamos la melodía perfecta de nuestra relación Pero a ti no sucedió, la confianza se perdió Me pregunto yo ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Solo intenté encender esa chispa de vida Pero al inhalarlo me apestaba a mentira Una oportunidad que se declina la nostalgia Aún lloro un lamento por mi cora que te adora Pero llegó su hora, su efecto que se aflora Por la decisión a la desaparición de mi nombre en tu mente Solo ten presente que te quise demasiado Mi corazón sincero se vistió de negro por ese amor más ajeno Con esta vida amarga hoy prefiero unos tragos Aunque pese esa carga del pasado No hablo de lo que ya he pisado Hoy hablo de lo que en mi mente aún no he olvidado Esos sentimientos que llevo aquí por dentro Que quiero sepultarlo Pero no sé cómo y lo peor Desde que sabes que yo te necesito Y que sin ti ya nada ahora es lo mismo Tan extraño fue ver cómo descuidamos Aquel jardín de flores que un día sembramos Anele tanto cuidarlo cuando no estaba Y mi gran promesa fue nunca abandonarlo Tendré que asimilar que me tocó perder Pero mañana ya habrá otro nuevo amanecer Disimular como si no pasa nada Tendré que sonreír por eso delicado Sema del ayer Hoy se arma una prisión en mi cabeza Por aquellos buenos recuerdos y tus falsas Promesas que revientan mi cora como olas entre rocas Y poquito a poco el tiempo lo destroza No voy a negar que te sigo queriendo Pero prefiero seguir solo que estar ahí sufriendo Mi corazón sincero hoy se vistió de negro Por ese amor pasajero Buscando un amor pasajero Y yo como un idiota dame amor sincero Siempreством que estarás ganantinando desde roca Lo he chills cuando lo destroza No olvides de mucho file No 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 no